Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy les voy a relatar un caso con el peor de los actos criminales que una persona puede cometer. Realmente es muy difícil hacernos a la idea de que esto pueda suceder y sin embargo es más común de lo que imaginamos. De hecho, no sé por qué, pero a mí últimamente en TikTok me han salido casos muy similares a este donde los niños son las víctimas. Y cuando un niño pierde la vida de esta manera, la sociedad entera se conmueve. Es una grieta en la familia, en la sociedad y deja en evidencia la ausencia de todos los factores para prevenirlo. Hoy voy a hablar de Leticia Stutch y bueno, al final de este video con sus comentarios, espero que podamos analizar juntos lo que sucedió en este aberrante episodio que hoy tengo preparado para ustedes. Cabe mencionar que este caso aún está siendo trabajado y aunque no está en tela de juicio si Leticia cometió el crimen o no, no sabemos aún cuál será su sentencia. Este caso, como les digo, en este momento está en corte y no sabremos el resultado hasta dentro de algunas semanas. Así que voy a estar muy pendiente con esta situación para dejárselo saber eventualmente. Pero bueno, ahora sí, pónganse cómodos, váyanse por un tecito, un cafecito y comencemos con el caso del día de hoy. Y como ya es costumbre, antes de comenzar con la historia, quiero invitarte a que te unas a esta familia si aún no lo haces para que no te pierdas los videos que subo durante la semana y también invitarte a que, si este contenido es de tu agrado, me apoyes dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Redes sociales se las dejo en pantalla para que me sigan. Y ahora sí, entremos en la historia. Un niño de 11 años llamado Gannon Stodge fue reportado como desaparecido el 27 de enero del año 2020 en el condado El Paso, Colorado. La comunidad, conmocionada por la noticia, participó activamente en la búsqueda del menor junto con la policía. Finalmente, casi dos meses después, el 18 de marzo de ese mismo año, encontraron debajo de un puente en Florida Penhandle el cuerpo del niño dentro de una maleta. En principio, las autoridades no estaban seguras de que se tratara de Gannon, pero más tarde veremos cómo es que confirmaron este dato. El sargento Jason Jotter fue la autoridad a cargo de abrir la maleta y tuvo las primeras imágenes de horror. Dijo que en el interior de esta había un niño pequeño envuelto en mantas y poseía el aspecto de haber estado allí al menos un mes. Había sufrido un fuerte traumatismo de cráneo, tenía una herida de barra en la mandíbula y heridas de árbol blanca en la parte frontal y posterior, es decir, en el pecho y la espalda. Luego se supo en el informe de la autopsia que sufrió 18 heridas de fuerza aguda en total. Se podía ver a simple vista que este niño, Gannon, había intentado defenderse del ataque. Tenía cortes en los brazos y en las manos. La última persona en verlo fue Leticia Stutch, quien vendría siendo la madrasta de este niño y también fue quien lo reportó como desaparecido a las autoridades. Ella informó que el niño había salido de casa a visitar a un amigo y nunca más regresó. Pero ustedes se preguntarán, ¿Quién es Leticia Stutch? Y bueno, en realidad no existe mucha información de su pasado, pero vamos a intentar describirla un poco con todo lo que pasó. Leticia Stutch nació a mediados de los ochentas, tiene la nacionalidad estadounidense y tuvo una infancia muy tormentosa que incluyó abusos físicos y sexuales de manera reiterada entre sus cinco y seis años de edad. La madre de Leticia estuvo ausente en la vida de ella y la dejaba a cargo de sus novios que al parecer tuvo varios. En estos ratos en los que Leticia compartía con hombres desconocidos, primero sufrió maltrato físico, palizas, gritos y humillación emocional. Luego todo esto fue transformándose en una bola de nieve que, como pueden imaginarse, desencadenó en abuso sexual. Básicamente, Leticia era una niña intentando escapar una situación inimaginable a su corta edad. De hecho, llegó a dormir en automóviles en el camino de entrada a su casa para ocultarse de aquello que la aterraba. Más allá de esta infancia interrumpida por la violencia, Leticia logró encaminar su vida y se convirtió en maestra. En el año 2003 tuvo una hija y años más tarde conoce a Albert Stutch y contraen matrimonio. Él ya tenía dos hijos de su matrimonio anterior y la tenencia era compartida con la madre biológica de los niños. Leticia al parecer era una madre amorosa y por esta razón su esposo nunca dudó en dejarla al cuidado de los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, Albert comenzó a desconfiar de ciertas actitudes de su esposa. Él sentía que ella intentaba manipularlo. En una ocasión le envió un ultrasonido y le juró estar embarazada de mellizos. A pesar de ciertas situaciones extrañas, eran un matrimonio muy normal y Leticia parecía ser una simple ama de casa. Pero pese a su esfuerzo, existía algo en el interior de ella que la inquietaba y la hacía pensar en cosas que la lastimaban. Se sentía infeliz en su matrimonio ya que Albert solía estar largo tiempo fuera de casa por su empleo y ella estaba resentida por ser tratada como una niñera no remunerada. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasó con Gannon esa noche? ¿Por qué su cuerpo apareció en una maleta asesinado y muy lejos de su casa? Las autoridades comenzaron a investigar minuciosamente lo ocurrido esa noche del 27 de enero del 2020. Pusieron especial atención en la grabación de la llamada donde la madrastra informa a la policía sobre la desaparición del menor. El oficial de 911 le preguntó quién fue la última persona que lo vio con vida y ella respondió, supongo que fui yo. Una actitud muy sospechosa para la policía fue cuando ella eludió y no respondió el nombre del amigo o de los padres a los cuales Gannon había ido a visitar para jugar. Los días pasaban y dudosamente ella iba cambiando su versión de los hechos. A los días relató que dos hombres la habían violado y luego habían secundado a Gannon. Las distintas versiones de Leticia crecían día a día y todo esto solo dejaba ver que ella estaba entorpeciendo el curso de la investigación y todo mundo se preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué tantas versiones? ¿Por qué tantas verdades o mentiras a medias? En este punto, un agente especial del FBI comenzó a investigar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa de los Stutch y de otras que consideró necesarias. En las mismas pudo observar a Gannon subiéndose a la camioneta de su padre junto a su madrastra. Y en ese momento, el niño parecía estar en perfecto estado de salud. Luego, al regreso, las cámaras no muestran al niño bajarse de la camioneta. Sin embargo, más adelante veremos por los registros de esta investigación que Gannon sí volvió a su casa. El agente del FBI comprueba que en la vivienda de los Stutch solo estaba Gannon y Leticia en el supuesto momento del crimen y que ella contaba con un historial significativo de inventar cosas. Con todas las sospechas, indicios y pruebas encontradas, finalmente la policía arrestó a la madrastra el 2 de marzo del 2020. Aquí cabe mencionar que al principio de toda esta investigación hubo un momento en el cual un medio de comunicación le hace una entrevista a Leticia y ella le da la espalda a la cámara, o sea que no muestra su rostro en esa entrevista. Y lo que yo sentí al escuchar y ver esta entrevista, aclaro, esto es mi opinión personal, es que ella no demostraba tristeza o preocupación por la desaparición de este niño. Lo que sí demostraba era preocupación por lo que la gente estaba diciendo de ella y todas las especulaciones que rodeaban su nombre. Ella de cierta manera decía que no podía creer cómo la gente pensaba que ella tenía lo que ver, que esto, que lo otro. Y algo muy curioso en esa entrevista fue que al final la persona que le hizo estas preguntas le dijo si tenía, si tenía algún mensaje para Gyanen y ella en palabras no textuales dijo algo como espero que Gyanen regrese pronto a casa para que cuando regrese ahora sí todo mundo me pida una disculpa. O sea, en vez de decir algo como Gyanen, te extrañamos, regresa a casa, nos haces mucha falta, aquí está tu familia, donde quiera que estés, vuelve. O sea, no. Ella dijo que regrese y que cuando regrese todo mundo me pida una disculpa. Algo bastante como que raro. Si es que tú no tienes nada que ver en esto, como que realmente pues te preocuparías por este niño, ¿no? Por otra parte existe una grabación, un audio en el cual al parecer Gyanen estaba jugando en la sala de la casa, había una vela colocada en un área y él al jugar o estar haciendo algo tumba la vela y la acera se derrama y daña, a lo que tengo entendido, la alfombra de ese espacio. Y aquí se le escucha a esta mujer, a la madrastra, haciendo sentir mal, haciendo sentir culpable a Gyanen por lo que ocurrió. Le decía que iban a tener que vender un sinfín de cosas en el hogar para poder reparar lo que la acera había dañado. Y algo bastante triste es que en ese audio, en un punto se le escucha a Gyanen decir, pero mira mis manos, mis heridas. O sea, él al parecer pues se quema con la acera de esta vela y sus manos están heridas, le duelen. Y él le deja saber esto a la madrastra y la madrastra como que ni atención le puso. Yo entiendo que hay que disciplinar a los niños cuando hacen cosas que los pueden poner en peligro, por ejemplo, jugar alrededor de velas o lo que sea. Pero primero tienes que atender las heridas. O sea, él sí, tal vez fue un accidente, pero se lastimó. Hay que atender al niño, ¿no? Y en este caso, pues la mujer no le puso atención a eso. Cosas bastante extrañas y tristes de escuchar ahora que, bueno, sabemos sobre este caso. Leticia fue juzgada en la corte del condado de El Paso. Fue la primera en realizarse en una sala pública con la acusada presente. Ella, sin mostrar emoción alguna, totalmente apática, vestía el overall de la cárcel y entablaba conversaciones con su abogado. De hecho, en uno de los días de juicio, Leticia, por alguna razón absurda y tonta, decide realizar gestos obstáculos groseros hacia las personas presentes, a lo cual el juez tuvo que decirle claramente que si continuaba con estas groserías hacia las personas que estaban en la corte, tendría que removerla y no le permitiría estar presente en su juicio. Y bueno, en este juicio se hicieron presentes varios familiares y muchas personas de la comunidad que estaban conmovidas por la atrocidad de este caso. Y bueno, que estaban allí en forma de apoyo y en forma pues de mostrar cierto cariño hacia los familiares. Todos los que estaban allí estaban en busca de la verdad y de la justicia para Gannon. Presentes en la primera fila estaba el padre de Gannon, Albert, y la madre biológica, Landon Hyatt. Hay que mencionar que Albert Stach le pidió el divorcio a Leticia el mismo día que la mujer fue acusada del asesinato del niño. Es decir, que la madrastra también tuvo que enfrentar este proceso judicial durante la acusación del crimen. Albert, pueden imaginarse, estaba extremadamente dolido y se sentía muy culpable por la muerte de su hijo. Imagínense que la persona con quien te casas a quien amas es la persona que te causa el dolor más grande de tu vida. Albert tuvo un momento para expresarse y dijo lo siguiente. La persona que cometió este horrible crimen es a la que más le di, más que a cualquier otra persona en este planeta y es una carga que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Esas fueron algunas de sus palabras en un comunicado que emitió a la prensa. La madre biológica del niño en el momento que acusaron a Leticia rompió en llanto. Era un llanto desconsolado, se podía ver, se podía ver, se podía sentir su dolor. Las personas a su alrededor, incluso Albert, intentaron consolarla, pero esto fue en vano. El dolor de la madre era realmente desgarrador. Landon vestía una camiseta con una figura de He-Man que vendría siendo el personaje favorito de Gyanen. Consternada, ella dijo a la prensa, realmente no estoy con la mentalidad correcta para estar aquí. Gyanen está con nosotros. No solo es mi héroe, es el héroe del mundo. Hoy recibí la peor y la mejor noticia. Obviamente sabemos cuál es la peor y la mejor es que se hará justicia y me aseguraré de ello porque mi hijo no se merecía nada de lo que sucedió. Esta madrastra en la que incluso confié pagará 100% por esta cosa odiosa que ha hecho. Muchas de las personas que asistieron a la corte vistieron una camiseta con la inscripción Justicia para Gyanen. Podríamos decir que en la sala se respiraba un ambiente denso, una mezcla de tensión y esperanza, de dolor y de paz. Todos en busca de justicia para Gyanen. Casi dos meses después de encontrar al niño fueron las pruebas que la condenaron y culparon del aberrante y siniestro crimen. La declaración jurada de las autoridades del condado de El Paso describieron cómo se fueron dando los escalofriantes hechos. La madrastra asesinó al menor alrededor de las 2.14 pm del lunes 27 de enero. Los sucesos se dieron en el cuarto del menor y los investigadores tenían muy claro que algo muy cruel y violento había sucedido allí. La sala estaba presente en todo el lugar, salpicada en las paredes, en el colchón, en el tapete e incluso debajo de la cama del niño. Luego del crimen, ella movió el cuerpo sin vida de Gyanen hasta el garaje y de allí ella lo metió a la cajuela de su auto. Ese mismo día, previo al crimen, Leticia llamó a su hija de 17 años y le pidió que comprara productos para limpiar tapetes, vinagre y bicarbonato de sodio. La investigación asegura que ella limpió la escena del crimen antes de llamar al 911 e informar que el niño nunca había regresado a su casa después de haber visitado a su amigo. Un día después de cometer el crimen, Leticia llevó el cuerpo del menor para tirarlo en un área abierta, pero luego por algún motivo decidió mover el cuerpo mucho más lejos. Más allá de toda la reconstrucción de los hechos realizada por la investigación, hubo pruebas muy contundentes que incriminaron como única responsable a Leticia. Estas fueron la sacra del niño en el zapato de ella, su ADN en el arma homicida y un viaje misterioso que Leticia emprendió al mismo lugar donde más tarde se hallaron los restos del niño. Florida Penhandle fue donde ella finalmente decidió mover los restos de Gannon el día después de haber cometido el crimen. Leticia quedó sin derecho a fianza por los cargos de asesinato en primer grado de una persona menor de 12 años por alguien en una posición de confianza. Premeditación. Recordemos el pedido que le hace a su hija cuando le pidió que comprara productos para limpiar tapetes y otras cosas más. Manipulación de un cuerpo humano fallecido y de pruebas físicas. Siete cargos por el uso de armas. Esto incluye armas de fuego, de objeto punzante, con la cual atacó efusivamente el pecho y espalda del niño y un objeto contundente con el que se cree provocó el traumatismo de cráneo. También enfrenta cargos por intentar escaparse de la cárcel. La fecha de inicio del juicio se había postergado varias veces, pero como ya lo mencioné, el juicio de momento está en curso. La defensa de la madrastra intentaba probar que ella no estaba cuerda que en verdad se encontraba con un estado de salud mental alterado y esto pues la llevó a cometer semejantes actos monstruosos. La defensa solicitó múltiples evaluaciones mentales y los médicos la evaluaron para comprobar si de verdad Stach era competente para ser juzgada ante un juicio por jurado. Sin embargo, las conclusiones de los especialistas fueron que ella estaba en condiciones para afrontar el juicio. Negaron rotundamente la posibilidad de declararse mentalmente insana. La defensa de Leticia apostó fuerte a que la declararan desequilibrada y esto debido a que si la consideraban culpable, ella podría obtener cadena perpetua. En cambio, si se confirmaba su demencia o su estado mental no sano, ella no podría ser culpable del crimen y sería enviada a un hospital estatal para recibir tratamiento. De hecho, en el inicio del juicio, la defensa de Leticia llegó a mencionar que ella no estaba matando a Gyanen cuando cometió ese crimen, sino que estaba matando sus demonios. Tenemos entendido, como ya vemos, que sí. Lamentablemente Leticia tuvo muchos problemas en su infancia, pero no es justificación para cometer un crimen de este tipo. De hecho, ningún tipo de crimen. Con una camisa blanca con diseños florales y su rostro tapado por su cabello, Leticia se presentaba en el tribunal y allí se autopronunciaba inocente. Luego de que, como ya sabemos, modificó su declaración varias veces, incluso llegó a culparse de los hechos, pero se justificó diciendo que no estaba sana mentalmente y que no sabía lo que estaba haciendo. El fiscal Michael Allen abrió la jornada con una foto de Gyanen y luego de algunas palabras, Leandle, la madre biológica del niño, no pudo soportar el dolor y salió corriendo del tribunal. En el tribunal se detallaron las heridas del niño que le provocaron la muerte y el recorrido de su cuerpo una vez muerto. Y también el fiscal detalló las condiciones en las que había quedado el dormitorio de la víctima más allá del esfuerzo de la madrastra por tapar las evidencias. Su abogado defensor, Will Cook, no negó que ella cometió el crimen. Los disparos, las heridas punzantes, que luego lo envolvió en mantas, lo introdujo en la maleta y lo condujo 1,300 millas para arrojarlo en un puente de Florida. Sin embargo, sostienen que Stutch no estaba en su sano juicio mientras cometía el crimen. Mantienen que Leticia tiene una personalidad fragmentada, generada por el trauma que lleva desde pequeña a causa de los abusos físicos y sexuales. Abro comillas. Hubo una grieta psicológica al pasar de maestra, madre amorosa y madrastra a ser la asesina de un niño de 11 años. Esto fue lo que dijo el abogado defensor de nombre Cook. También agregó, ella no se despertó ese día y dijo, hoy voy a matar a mi jastro Gannon Stutch. También agregó, ella estaba matando a los demonios en su vida en las oscuras profundidades de su infancia. La apatía que mostró Leticia en su ingreso al tribunal cambió luego de las palabras de su abogado defensor. Se llevó un pañuelo a su rostro, quizás para secarse las lágrimas o por pudor ante el relato de los abusos vividos en carne propia. Allen, el fiscal, como es de esperar, tiene una posición contraria a la defensa y dijo lo siguiente. Todas sus acciones fueron hechas deliberadamente por ella para distanciarse de lo que hizo, para despistar a los investigadores, generar tiempo y escapar de la responsabilidad. Agregó también, la evidencia en sí misma probará su cordura. Allen también argumentó que una persona que premedita lo que va a hacer, toma decisiones para encubrir sus actos, es porque sabe que lo que está haciendo está mal y eso es opuesto a una persona que no está cuerda. El juicio comenzó el 2 de abril de este año 2023 y se prevé que dure de 6 a 8 semanas para su finalización. Como ya lo mencioné, el juicio está en curso. Seguramente cuando puede, existe la posibilidad de que cuando ustedes vean este video ya se conozca el destino de Leticia Stach, que será dictaminado por la justicia. Teniendo en cuenta que la mayoría de los jurados son algo escépticos sobre la insana mental que intenta sostener la defensa, ya podemos acercarnos un poco a intuir lo que dirá el veredicto. Al final solo nos queda indagar un poco el por qué padres, madres o aquellas personas a cargo de menores, como en este caso una madrastra, asesinan a sus hijos. Veamos si existe alguna explicación para cometer el acto más terrible que puede cometer un adulto. Me puse a investigar un poco los análisis realizados por expertos sobre este tema. Lo primero que hallé como un dato estadístico muy triste, por cierto, es que el filipo es un tipo de crimen muy común en los Estados Unidos y ocurre muy frecuentemente. Y eso se da con la misma probabilidad tanto en padres como en madres. El especialista Mariano Timothy asegura que los motivos que desembocan en esta acción son alguna enfermedad mental, que la persona posea altos niveles de testosterona o que ese hijo no haya sido deseado. Según el psiquiatra forense Philip Resnick, existen cinco razones. Altruismo, ya que considera qué es lo mejor para el niño o niña. Puede ser un motivo real, como una enfermedad terminal, o simplemente porque el padre tiene algún tipo de trastorno mental. O estar ligado a la propia muerte del padre y considerar cruel que su hijo se quede solo en un mundo inhóspito. Una psicosis aguda. En este caso, los padres tienen una distorsión de la realidad y ponen el ejemplo de tener una creencia de que su hijo está posicionado por el demonio. Y también en esta encontramos hijos no deseados. Accidental. Es cuando el fallecimiento se da como resultado del abuso físico perpetrado como algo constante. Y por último, menciona la venganza conyugal de una parte hacia la otra. Con frecuencia, la persona presenta depresión, psicosis y pensamientos suicidas. En el caso de felicidios maternos, encontraron que tienen ciertos puntos en común. La mayoría de las mujeres son desempleadas con trastornos psiquiátricos y la mayoría de los crímenes se dan luego de maltratar a los niños de manera continua. También estas madres en muchos casos son personas con baja educación, víctimas de violencia y abuso doméstico. Se encuentran aisladas con desventajas económicas y eran las únicas responsables de sus hijos. Cabe destacar que estas madres muestran devoción a sus hijos, principalmente dando esa imagen de madres amorosas al resto de la sociedad. En algunos casos, luego de cometer el crimen, tuvieron intentos de suicidios asociados. En Estados Unidos, un estudio realizado a gran escala mostró mayores tasas asociadas a estrés económico. En muchas oportunidades, el llanto persistente o actitudes que cualquier niño puede tener de manera normal desencadena el crimen. El estudio revela también que las madres que cumplen penas incorreccionales en algún momento vivieron episodios de depresión, psicosis, conductas suicidas y atenciones psiquiátricas previas. Con lo cual, si bien estas mujeres estuvieron aptas para enfrentar al tribunal, una cierta alteración mental subyace en todas las asociadas. Bien puede ser el caso de Leticia, si analizamos bien las respuestas arrojadas por el estudio de estos especialistas, ella bien comparte un alto porcentaje de las causas que desembocan en felicidio. Por su parte, la defensa busca declararla insana y la fiscalía intenta demostrar que una persona con demencia no procede de la manera que lo hizo Leticia. No estamos justificando el objetivo criminal de ninguna manera. Solo al igual que el objetivo del estudio que estuvimos ya viendo, todas son causas que pueden evitarse y de alguna manera la sociedad entera, incluyendo los organismos de salud, políticas de prevención y la educación, podrían ser las herramientas que ayuden a evitar la muerte de tantos niños inocentes. Y bueno, aquí termina de momento este caso inconcluso, porque espero que ustedes, tanto como yo, estén pendientes de lo que va a pasar con esta madrastra, con Leticia Stach. Que bueno, si me preguntan mi opinión muy, muy, muy personal, estoy de cierta manera de acuerdo con lo que dijo este juez. Creo que si una persona es capaz de entender que tiene que esconder, limpiar evidencia y demás, pues no está tan mal de la cabeza. Sabe que lo que está haciendo está mal, que lo que hizo estuvo mal y es por esa la razón que intenta limpiar todo, esconder el cuerpo y demás. Aparte que recordemos, le pide a su hija con anticipación ir a comprar estos productos, lo cual demuestra que tenía pensado llevar a cabo esta acción. La verdad que es un caso muy triste porque de igual manera, como en muchos otros, la víctima es un pequeñito, un pequeñito que lamentablemente no va a poder lograr sus sueños y a quien sus padres no van a poder verlo crecer. Aquí no hay palabras para describir la tristeza que estos padres pueden estar pasando. Yo espero que la justicia realmente se imponga como debe de ser y realmente dudo mucho que la defensa pueda declararla como insana. Creo que todo está apuntando a que va a tener un veredicto culpable y la sentencia va a ser bastante dura. Eso es lo que yo imagino, pero me encantaría leerlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la mujer realmente está mal de la cabeza? Sé que tuvo un pasado muy negro, muy oscuro, pero no es excusa para llevar a cabo un crimen de esta magnitud. Desquitarte con alguien inocente, alguien que confía en ti y quien está a tu cuidado. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar esos deditos arriba y no se vayan, no se vayan sin suscribirse del canal. Y bueno, si gustan compartir el video, se los agradezco muchísimo. Pueden dejarme también un corazoncito en forma de agradecimiento por el contenido que les brindo. Y bueno, en pantalla les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Y yo los espero aquí en otro próximo video. Los quiero. Chao.